Ya, ahora sí, bueno, nosotros le queríamos preguntar qué es lo que sienten ustedes como trabajadores del GAM al ver que hoy en la mañana amaneció todo empapelado con propaganda política porque a veces también acá hemos visto que pegan otro tipo de cosas Mira, la verdad, yo soy extrema del GAM, yo soy, no soy gente que trabaja directamente el GAM cuando estoy contratada del GAM, para mí eso es pega, es mucha pega, es demasiada pega tuve que tener toda mi gente hoy día, 5 personas trabajando acá, es súper agotador la contaminación visual, la contaminación de gente, la cantidad de basura que hay acá entonces igual es comer, es para nosotros llegar y encontrarnos con esto y ayer, gente del GAM, trabajadores del GAM pintaron pintaron ahí, imagínate, todo el trabajo, la hora hombre y todo esto desperdiciado el tiempo y sabemos que esto hasta el plebiscito va a ser algo reiterativo, ¿te das cuenta? entonces, no, es comer, es súper... ¿Qué es lo que piensan ustedes al ver que acá la ensucian con temas políticos? porque independiente de cualquier bando yo no puedo admitir un juicio con respecto a nadie ah, perfecto porque yo no puedo hablar por el resto claro no, no, pero ¿qué piensan ustedes si cuando vienen los espacios...? yo no puedo admitir un juicio por mi gente, no puedo yo llegué, yo estaba en otro lado, me llamaron no, esto para mí es pega, es trabajo solamente, no es con antes, es pega independiente que sea de uno o de otro lado o de otro lado, claro claro y es súper intrata sí ¿qué opinan de que este espacio como GAM se ocupe para este espacio, ya sea como propaganda o como publicidad de eventos, de discotecas, o de eventos que hay aquí en el Movistar Arena y cosas así? ¿debería dejar de ocuparse estas murallas como un soporte para poder...? o sea, claro, igual se pierde lo que es el interior del GAM, que es donde muestran todo el arte es que... la abogada, no, es un tema que me afecta a mí yo antes de trabajar acá, no caí en trabajar claro, lo ves netamente como por tema de trabajo y lo que hay que hacer de forma humana sí, sí, no te podría decir, yo creo... a ver, yo siento que... no sé, que la ciudad esté rayada así, es triste yo me gustaría que... no sé, que hicieran cosas... cosas que mereceran a la ciudad como una ciudad bonita y... y este tipo de cosas no embellecen la ciudad por ejemplo, ahí había una pintura súper linda y la rayaron, pusieron cosas... eso... siento que si hay cosas hermosas, pintura y cosas hermosas, sería mejor y que se respeten, claro claro, porque eso era lindo, lo que está debajo de toda esa pintura, de todo eso pegado, era hermoso ¿entiendes? y ahora está en mira y destruimos algo que embellece la ciudad, no estoy de acuerdo con eso sí, muchas gracias muchas gracias, se pasó, que esté bien buena oye, qué fuerte, porque ellos tienen que sacar, sea quien sea, cacao a las calles no dicen yo creo que recién habían pintado todo no no